hola jóvenes como están les habla luis enrique su maestro de artística este vídeo va dirigido a los jóvenes de séptimo grado y siguiendo con la temática de la escultura hoy haremos este lindo osito que ven acá hecho de papel periódico así es papel periódico un material muy fácil de conseguir y que tenemos en casa aparte del papel periódico los materiales que vamos a necesitar son más quinta y tijeras pegamento blanco papel higiénico o servilletas pincel y temperas las temperas son opcionales ya que se dispone de otro material para pintar o decorar perfectamente lo puede realizar bien comencemos entonces a explicar el procedimiento paso a paso bien para comenzar nuestro sitio lo vamos a hacer por partes es decir cabeza cuerpo brazos piernas y orejas iniciamos por la cabeza vamos a utilizar una hoja doble como pueden ver acá una hoja entera doble y la arrugamos haciéndola una pelota como que se la van a lanzar a alguien y con el más quinta y una vez que lo tenemos bien arrugado bien hecho pelota con el más quinta y prácticamente lo forramos para que se mantenga la bola este sería la cabeza del oso ahora para el cuerpo vamos a utilizar dos hojas de papel doble vean son dos hojas enteras dobles que la vamos a arrugar nuevamente haciendo la pelotita solamente que esta pelota para el cuerpo no va a salir un poco más grande una vez que tenemos con la pelota agarramos el más quinta y lo forramos aquí ya tenemos el cuerpo para cada una de las extremidades es decir para los brazos piernas para cada una vamos a ocupar la mitad de una hoja como pueden ver entonces vamos a ocupar seis mitades esto para brazos piernas y orejas seis mitades para las extremidades y las orejas entonces hacemos la bolita hacemos seis bolitas aquí primero vamos a hacer las orejas vean hacemos las dos bolitas de la oreja la forramos con te y repetimos el mismo proceso con lo que son brazos y las patitas que aquí tenemos ya entonces el cuerpo de nuestro citó ahora lo que toca es unir las piezas con el más quinta entonces lo sujetamos muy bien para que no se vaya a deshacer este paso es muy importante ya que lo que estamos armando aquí es el esqueleto de nuestro oso el alma de nuestro citó los bracitos lo vamos a poner a los lados como si estuviera así queriendo abrazar a alguien y las patitas los piecitos lo vamos a poner de frente para que se pueda sentar y listo aquí ya tenemos ya nuestro osito en este caso el esqueleto de nuestro citó a continuación ya que tenemos nuestro esqueleto de osito lo que vamos a hacer es forrar completamente el esqueleto de pie a cabeza en este caso de patas a orejas cortando tiras de periódico estas tiras de periódico tienen que ser pequeñas así que lo pueden cortar con las tijeras trocitos pequeños entre más pequeño mejor y procuramos aplicarle pegamento a toda la tira para que éste se pegue como guante alrededor del esqueleto nuestro citó así queda entonces nuestro citó cuando le aplicamos ya tres capas de periódico tal vez usted solamente aplique unas dos capas y más que suficiente observe que al forrar nuestro citó queda como una sola pieza a continuación para darle un mejor acabado antes de pintarlo vamos a forrarlo con una capa de papel toalla o papel higiénico lo que tenga disponible prácticamente bañamos nuestro citó en pegamento lo cubrimos completamente de pegamento y utilizando trocitos de papel higiénico o de papel toalla forramos todo nuestro citó que quede completamente cubierto de esta manera al momento en que seque va a quedar una capa blanca ideal para poderlo pintar en este procedimiento le recomiendo que combine un poco de pegamento con agua y auxiliándose el pincel aplique los trocitos de papel higiénico no utilice las manos porque se le van a quedar pegados los trozos de papel en los dedos entonces un pincel pegamento con agua y de esta manera amolda el papel higiénico alrededor de la figura hay que esperar un promedio de 34 horas para que seque muy bien observe entonces cómo queda completamente blanco o casi blanco ya que tenemos esta capa blanca de nuestro citó y como puede ver también queda bastante sólido que de hecho una sola pieza procedemos a pintarlo con las témperas recuerde las témperas son opcionales si dispone de otro material para decorar su osito perfectamente lo puede hacer listo así queda nuestro citó de papel periódico como pueden ver nos queda un buen acabado recuerde joven este trabajo en particular es un trabajo de paciencia ya que el proceso de forrar y el proceso de secado lleva tiempo no es un trabajo que usted va a hacer de un día para otro es decir esto prácticamente se tiene que tardar un proceso de por lo menos dos días un día para armarlo que seque bien y al día siguiente pintar y decorar bueno jóvenes eso es todo cualquier pregunta o duda que usted tenga con este trabajo me lo puede hacer saber ya sea en los comentarios o vía whatsapp ya sabe cuando lo termine tomando la foto y me envía su evidencia ok jóvenes se cuidan hasta la próxima bye bye